Los amantes del género fantástico estamos más que acostumbrados a las historias de hombres lobo, vampiros y toda clase de seres mágicos, malignos o nostálgicos, que viven en el límite entre lo normal y lo increíble. Nadie espera encontrarse uno merodeando el campo o paseando por la ciudad, menos aún confesando ante un juez. Esta es la historia de Manuel Blanco Roma Santa, el hombre lobo español. Manuel Blanco Roma Santa nació el 18 de noviembre de 1809 en la aldea de Esgos, en Orense, Galicia. Era una época marcada por el hambre, puesto que las cosechas como la de centeno y castañas eran sumamente escasas. Era una zona prácticamente aislada de otras partes del país, donde no había un sistema judicial o policial que pudiese contener los distintos delitos que se habían vuelto habituales por la hostilidad y crudeza de la existencia. En fin, la realidad de un siglo XIX sin posibilidad alguna de visualizar las mejoras que trajo la modernidad, al menos en esos aspectos. En tal contexto nace ese asesino o asesina quizás, porque su partida de nacimiento figura su nombre en femenino y no hay otro registro de la época que pueda salvar o explicar ese interrogante, excepto su certificado de confirmación religiosa en el cual figura tal y como lo conocemos. En 1831 se casa con Francisca Gómez Vásquez, pero tres años después la mujer muere sin dejar de sentencia. Y aunque están pensando que su mujer pudo haber sido la primera víctima, no hay constancia de ello. Comienza a trabajar como comerciante vendiendo unto, es decir, grasa pero de origen humano. Era una zona del norte de Portugal, con el fin de salir de la pobreza primero y luego enriquecerse a costa de sus víctimas. El ungüento de cebo humano era uno de los posibles paliativos para la tuberculosis, popular enfermedad para la época, y Roma Santa sabía no solo de sus beneficios sino del valor que tenía por entonces. Por este trabajo se lo conocía como el hombre del saco, el hombre del unto, el sacamantecas, y con ello se generó la leyenda que incluso se utilizaría por décadas para asustar a los niños que no querrían comer verduras, dormir en determinado horario o hacerle caso a sus padres. Te va a llevar el hombre del unto. Era la amenaza que quedó en la memoria de aquellos que desistían en desobedecer por las dudas. Emprendió esta labor junto con un compañero con quien viajó a Portugal, quien pronto fue descubierto muerto. Y se lo acusó por el hecho, pero huyó, no sin antes ir a la casa de la mujer a pedirle las pertenencias de su marido, quien supuestamente seguía trabajando en el país vecino. La mujer accedió porque no había motivo para no hacerlo. Y así Roma Santa encontró en su apariencia amigable, algo frágil y tranquila, una efectiva manera de engañar a otros, argumento que plagaría el juicio posterior en su contra, porque nadie creería que ese hombrecito podía haber matado ferozmente a tantas personas. Adquirió deudas con proveedores de los que revendía de manera ambulante, y en una oportunidad fue perseguido por el alguacil de León, un tal Vicente Fernández, que cumpliendo con su deber por la denuncia del estafado, persiguió y encontró a Roma Santa, que lo mató y huyó nuevamente para salvarse de las consecuencias de su crimen, que valdría 10 años en prisión. Por eso decide regresar a Galicia y esconderse en la aldea de Rebordechao en Orense durante una década. Y allí conoce a la familia García Blanco, comenzando en este punto su escalada criminal. Comienza un romance con una de las jóvenes, Manuela García Blanco, una mujer 10 años más grande que él, dos veces viuda y con una pequeña hija llamada Petronila, a la que le decían Petra. Roma Santa convence a su pareja de vender todas sus propiedades para irse a otro pueblo, y ella acepta puesto que las condiciones de vida en Galicia eran sumamente difíciles, y se deshace de sus pocas pertenencias, dos pares de cabeza de ganado, muebles y prendas. Emprenden el viaje junto a la niña, pero solo vuelve Roma Santa con algunas posesiones de ambas. Los hermanos de la mujer le preguntaron dónde estaban, y él les explicó que les había conseguido un lugar para vivir y trabajar junto con los curas. El relato los alegró porque era una opción laboral y de vida maravillosas, y entendieron que Roma Santa tenía una enorme devoción católica y supuestos contactos con curas en diferentes provincias, lo cual lo hacía todo posible. Esa imagen de hombre bueno era, como ya sabía, la mejor de las explicaciones, y sus mentiras y engaños se volvieron cada vez más sofisticados. Tiempo después le llegó a la familia una carta de Manuela que los dejaría aún más tranquilos, ya que contaba lo fantástico de esa nueva realidad. Pero claro, no la había escrito ella, sino Roma Santa, que fue quien se las entregó, valiéndose de una capacidad poco habitual entre los campesinos, como saber leer y escribir. Situación que le daba aún más credibilidad, porque no solo presentaba la prueba de vida, sino que también es probable que haya sido él quien se las leía. Y fueron esas pruebas uno de los elementos más importantes del ardid, ya que contentaba con la mejoría de las condiciones de vida posibles que merecía el agradecimiento al hombre que se ocultaba detrás de una apacible y solidaria imagen. Sus siguientes víctimas fueron la hermana y sobrino de Manuela, Benita García Blanco y su hijo Francisco, que tendría entre unos 9 y 10 años. Bajo el mismo artilugio de venta, viaje y carta, cayeron en las fauces del asesino que todos creían ser prácticamente su salvador. Lo mismo ocurrió tiempo después con Josefa y su hijo José. La única de las hermanas que se salvó fue María, sencillamente porque decidió no vender sus posiciones, por lo cual el plan no pudo iniciarse. Obviamente María había recibido las misivas de todos sus hermanos, que le dieron satisfacción, al menos en aquel momento. En el prontuario criminal de Roma Santa hay más víctimas, otras mujeres e hijos que asesinó con otros dos compañeros, Antonio y Don Genaro, que según sus dichos eran otros dos hombres lobo a los cuales conoció por casualidad y con quienes también se encontraba de manera azarosa en los caminos donde se transformaban en hombres lobo, atacaban ferozmente y devoraban a sus víctimas hasta no dejar prácticamente nada que encontrar. Estos hombres nunca fueron señalados, conocidos o juzgados por ninguno de los hechos. El único que los nombró alguna vez fue Blanco Roma Santa. En el mes de junio de 1851 asesinaron los tres a Antonia Rúa y sus hijas Peregrina y María, y Roma Santa describió en su testimonio que recordar el tiempo no era tarea fácil, puesto que durante la transformación no podía dar precisiones temporales, espaciales o cronológicas, aunque sí del hambre, la velocidad, la voracidad e imágenes de los despedazamientos de las ropas de sus víctimas, así como de la carne que desgarraban dejando únicamente los huesos. Recordaba que en algunas ocasiones, y una vez vuelto a la forma humana, sentía dolor por lo que había hecho, pero también entendía su parte animal que no compartía aquellos sentimientos. Tiempo después serían atacados y devorados dos hermanos que se dirigían a una feria a la que nunca llegaron y de los cuales no pudo precisar siquiera sus nombres. Lo que sí recordaba y mencionaba casi con emoción era la ayuda de un cura de la zona que lo habría advertido de las sospechas que caían sobre él. Irse a Toledo era su único escape. Y lo intentó, pero fue capturado en plena huida con un pasaporte a nombre de Antonio Gómez y acusado en principio de falsa identidad. Luego sumarían los nueve crímenes de los que se sospechaba. Pero lo que no esperaban era la explicación que les daría. Soy un hombre lobo producto de una maldición y no puedo contener mis impulsos asesinos. Dijo haber sido embrujado y no poder prever la transformación ni controlar su duración. Y en la misma perdía toda noción que alcanzaba como humano, como el tiempo, el miedo o la saciedad. Creía que su transformación estaba vinculada a la luna llena, pero en varias oportunidades dijo haberla sostenido durante días, por lo que tampoco era una certeza sino más bien un lugar común de la tradición que por zonas como Galicia existía al respecto de los animales que atacaban a los ganados a la luz de la luna. La primera vez que me transformé fue en una montaña de Couso. Me encontré con dos lobos grandes de aspecto feroz. De pronto me caí al suelo, comencé a sentir convulsiones, me revolqué tres veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve cinco días merodeando con los otros dos hasta que volví a recuperar mi cuerpo. Este que ahora ves, señor juez. Los otros dos lobos venían conmigo que yo creía que también eran lobos. Se cambiaron a formas humanas. Eran dos valencianos. Uno se llamaba Antonio y el otro don Genaro. Y también sufrían una maldición como la mía. Durante muchos años salimos juntos, atacábamos y nos comíamos a personas porque teníamos hambre, dijo frente al tribunal. Su abogado, Manuel Rúa Figueroa, hizo frente al tribunal con un argumento insólito. Pidió que se considere dentro de la confesión del acusado la condición de hombre lobo, puesto que, si ella servía para condenarlo, no debían dejar de considerar que el asesino no era estrictamente humano, intentando obviamente convencer de la imputabilidad del acusado y salvarlo de la prisión. Pero no le dio demasiado resultado, puesto que los análisis y estudios de los médicos no encontraron ninguna alteración mental o corporal que provocase la transformación física o un trastorno mental que lo llevase a cometer esos actos. Y en las ocasiones en que recorrieron las zonas en las que había cometido crímenes o en presencia de huesos de alguna de sus víctimas, no mostró aceleración del pulso, rasgo propio de los psicópatas. Una de las historias que se cree es que durante su infancia escuchó en el campo historias de acontecimientos sin explicación racional, y que de esa manera había gestado en su mente la idea de ser un hombre lobo y de la existencia de otros iguales a él. De igual manera se consideró que podría haber sufrido alucinaciones por la ingesta de centeno en mal estado con el que en aquella época de hambre se hacía el pan, y eso provocase la propia creencia del lobo que lo poseía. Del parásito que habitaba en el centeno, el cornezuelo cuyo principio activo es la ergotina, se extrae y sintetiza el LSD. Cualquiera fuese la causa no fue sino la justicia quien tomó cartas en el asunto, porque no podía dejar de atender la confesión del hombre, así como la ausencia de todas las personas que nombraba, y fue llevado ante el juez culpándolo de licantropía, canibalismo y asesinato, siendo el primer caso en España, pero el tercero en el mundo. El 31 de octubre de 1589, en Alemania, fue condenado a muerte Peter Stamp, bajo el método de la rueda, en la que el cuerpo es quemado y descuartizado estando vivo, y luego incinerado, tras haber cometido 18 crímenes. Conocido como el hombre lobo de Bedburg, confesó haber realizado un ritual de magia negra en el que el diablo le concedió una faja que debía ponerse cada vez que quisiera convertirse en lobo, y con ello poder cometer los crímenes que su oscuro corazón quisiese. Atacó personas y animales en los bosques durante la noche, mientras en el día daba el pésame a sus vecinos de luto. Y confesó también ser un ofensor sexual, además de hombre lobo, y haber engendrado un hijo con su propia hija, la cual también fue condenada a la hoguera, junto con la pareja del criminal, Katherine Tromping. Lo curioso de esta historia es que se vincula a esa mujer con el expresidente norteamericano Donald Trump. En 2019, el antropólogo e investigador alemán Kevin Perel realizó estudios genealógicos y encontró un posible vínculo entre la mujer del primer asesino serial y el hombre lobo condenado por la justicia alemana en el siglo XVI. Y si vamos a ser sinceros habiendo visto hasta acá, no es la parte más descabellada del relato tampoco. Pero sigamos con la historia de los casos judiciales de licantropía y canibalismo que anteceden a Roma Santa. En Francia fue Jacques Roulette quien en 1598 fue condenado a la hoguera por el confeso asesinato de un joven llamado Cornier. Roulette aseguraba haber sido maldecido y untado con ungüentos malignos por sus padres, así como su hermano y su primo, motivo por el cual la manada se dedicaba a saciar su voraz hambre de carne humana. Durante el juicio entendieron que el joven no poseía el poder de transformarse y que no había asesinado al joven más que por padecer el trastorno mental llamado licantropía, que implica que un individuo se cree capaz de convertirse en lobo por voluntad o designio ajeno. Finalmente lo absolvieron dándole dos años de reclusión y un tratamiento en una institución psiquiátrica, siendo estos los últimos datos que se conocen de este hombre. Y no, este asesino no es el antepasado de ningún presidente, aunque… En fin, Roma Santa fue juzgado por el tribunal y condenado a morir en el Garrote Bill el 6 de abril de 1853, en el que se certificó su cordura, pero la reina Isabel II cambió su sentencia por cadena perpetua, aconsejada por Joseph Pierre Durand de Gros, conocido como Mr. Phillips, un hipnólogo y médico experimental francés especializado en electrobiología, quien consideraba que era un caso de sumo interés científico. El 14 de diciembre de 1863, Roma Santa murió en el correccional de Ceuta de un cáncer de estómago, dato que se conoció hace no tantos años en diarios encontrados por nuevos investigadores del caso, los antropólogos Félix y Castor Castro Vicente, que tenían por fin recuperar la historia criminal española, así como comprender uno de los casos más significativos por la cantidad de sucesos y contradicciones que presentó el siglo XIX. Es el primer asesino serial condenado por el sistema judicial español a la que se suma la carátula de licantropía y canibalismo, es decir, que fue juzgado por creerse hombre lobo y actuar como tal, converse a sus víctimas, las cuales fueron más de tres, según la definición de serial, en un periodo de tiempo alrededor de un mes de diferencia cada una aproximadamente. Y aún hoy siguen ajustando esas clasificaciones y se considera que Roma Santa es uno de los casos más extraños del territorio español, revisado continuamente por forenses, periodistas, antropólogos y sociólogos que intentan dar cuenta de la complejidad de un hombre que incluso determinó durante el juicio el fin del maleficio al que era víctima, el día 25 de agosto de 1852, el día de San Pedro, por no sentir la necesidad de matar y alimentarse de personas. Estamos sumamente acostumbrados a escuchar historias de hombres lobos u otros seres extraordinarios que protagonizan grandes fantasías, mundos e imaginarios increíbles en todos los formatos del entretenimiento. Algunas personas en todo el mundo certifican haberse encontrado con alguno en diversas circunstancias, pero no cuentan con pruebas más que sus testimonios. Pero existieron ciertos individuos que, crímenes mediante, se jactaron de transformarse en lobos y adquirir una feroz y voraz conducta. Esta fue la historia de Manuel Blanco Roma Santa, el hombre lobo español. Una de tantas historias que vemos en los diarios y nos resultan increíbles. Una de esas que nos enseñan que lo impensado está delante de nuestros ojos. Gracias por compartir esta historia con nosotros. Si el video te gustó, dale like, comenta y suscríbete para seguir viendo más realidades de ficción.